Ok, ¿qué es mejor para su negocio? ¿Facebook o Instagram? En este video lo que quiero es hablar sobre cuál de las dos plataformas deberían concentrarse en o enfocarse en para crecer su negocio por internet y pues así tener más leads, más clientes potenciales y por último más ventas. Entonces vamos a hablar sobre esto y antes de iniciar quiero decirles que esto es basado en mi experiencia y opinión. Yo la verdad sí me he concentrado en una plataforma, o sea de estas dos de Facebook e Instagram me he concentrado en una, una es la que más tráfico me genera, más leads, más ventas pero les voy a hablar, o sea, por qué elegí esa y también les voy a hablar sobre qué cambios haría en este momento y qué cambios estoy haciendo para utilizar las dos. Entonces, nada, iniciemos. Entonces, no sé si sabrán o no, pero hay dos plataformas, bueno, ok, hay tres plataformas como fuertes, están Facebook, Instagram y YouTube. Este video es de Facebook e Instagram, pero hay dos en las que yo me he concentrado más que es Facebook y YouTube. Instagram yo la dejé, no la dejé como ahí tirada, pero sí la dejé como aparte. Hasta ahora es que estoy como volviendo a, o más bien empezando a trabajarlo en el Insta y a concentrarme, subir contenido, etcétera, pero yo siempre me he concentrado más en Facebook y YouTube. Y pues quiero aclarar por qué. ¿Por qué? Quiero explicar por qué me he concentrado más en Facebook y YouTube. YouTube no voy a hablar tanto, la verdad, más que todo Facebook. Pero, pero sí, antes de eso también quiero aclararles que, quiero que sepan que, o sea, las tres plataformas funcionan. O lo que, la plataforma que sea, o sea, hasta, o sea, bueno, TikTok existe muy fuerte. Hasta Pinterest, lo que sea para que ustedes quieran, para crecer su negocio, funciona. Es cuestión de que ustedes, pues, se concentren en una plataforma, aprendan a utilizarla y le den, o sea, sean constantes en esta plataforma. Si no son constantes en ninguna, entonces ninguna les va a funcionar. Tienen que ser constantes, empezar a, a generar contenido, a no, o sea, no utilizar la, la red social como, tanto red social, sino como su negocio. O sea, como un landing page donde las personas llegan, los conocen a ustedes, ustedes tienen contenido de valor. Y de ahí es donde va a seguir el siguiente paso que es, bueno, me interesa lo que esta persona tiene para enseñar. Y voy a ingresar al, o sea, voy a, no sé, ya sea darle mi correo. Si es que ustedes tienen como un lead magnet o si tienen el enlace hacia la oferta de ustedes, pues voy a comprarle. Entonces, tienen que, o sea, cambiar ahí como el mindset y utilizar las redes sociales. No como una red social, sino como la cara del negocio de ustedes. Pero bueno, eso es aparte. Lo que quería decirles es que las tres plataformas funcionan. Es cuestión de que ustedes se, se concentren en cualquiera de las tres. Pero realmente se enfoquen en esa sociedad y sean constantes. ¿Ok? Ahora, entre Facebook e Instagram, yo elegí Facebook. ¿Por qué? Aquí lo tengo apuntado. Ok, primero que todo, estoy seguro que este mito, puede ser que ustedes lo crean o no, lo hayan escuchado y no estén seguros si es verdad o no. Pero hay un mito que dice que ya nadie usa Facebook. Y esto es completamente falso. O sea, es más falso, es demasiado falso. ¿Por qué? Y, o sea, les voy a decir aquí cosas que tal vez no sabían sobre Facebook. En Facebook, hay grupos de Facebook. Supongo que esos sí lo sabían. Pero realmente son muy activos. O sea, estos grupos que hay en Facebook, que son en todos los nichos. O sea, hay grupos para dueños de perros. Hay grupos para chefs. Hay grupos para, no sé, para hacerse las uñas. Hay grupos de fijo de botellas también. Hay grupos de todo. Literalmente, de verdad, hay grupos de cualquier nicho que ustedes quieran. Y aunque no lo crean, son grupos muy activos donde la gente realmente sí interactúa, sí postea, sí responde comentarios. O sea, realmente es un grupo muy, muy activo. Y esto es genial porque uno puede conseguir clientes potenciales, list, tráfico. O sea, formas de crecer la audiencia de uno, aprovechándose de una audiencia que ya existe, que es el grupo, pues en este caso el grupo de Facebook. Entonces, eso era para que supieran que, o sea, Facebook sí lo usan. O sea, de verdad, las personas sí lo usan. Las personas, o sea, no solo como estar en los grupos de Facebook, sino también en el perfil personal, ven los otros perfiles. O sea, realmente sí lo usan. Yo pensaba que no, pero cuando inicié, o sea, cuando empecé a utilizarlo, a realmente concentrarme en Facebook, me di cuenta que las personas sí lo usaban, al igual que yo también lo uso. Entonces, no piensen que la gente no lo usa porque eso es mentira, la gente sí lo utiliza. Ahora, como les dije, o sea, hay muchos grupos de Facebook. Estos funcionan extremadamente bien y uno ahí puede, o sea, como en verdad conseguir gente que realmente esté interesada en los productos de uno o en lo que uno tenga para ofrecer. Ya sea que simplemente quiera aprender de uno o que eventualmente quiera comprar, uno puede conseguir tráfico, conseguir personas de otros grupos de Facebook y así empezar a crecer la audiencia de uno. Ya sea en el perfil de uno, que entre más amigos uno tenga, es como más audiencia. Yo pienso que en el perfil de Facebook de uno, uno no, o sea, uno tiene que tener, ok, a ver, a ver, a ver. La lista de amigos que uno tiene son clientes potenciales. No verlo como amigos, yo la verdad sí acepto casi a cualquier persona porque entre más amigos tengo, más clientes potenciales tengo y a más gente le puedo vender. Entonces, los grupos de Facebook de otras personas o de estos nichos son excelentes para uno crecer la lista de amigos y también para, por ejemplo, llevar personas de este grupo al grupo de uno, o sea, al de uno propio. O sea, es jalar como el tráfico de este grupo a este grupo funciona excelente en Facebook. Así que la primera razón por la cual yo decidí cómo concentrarme en Facebook es por los grupos de Facebook que hay ahí, que son muy activos y realmente gente de buena calidad. Me refiero a buenos prospectos. Ahora, lo otro es que hay muchísima flexibilidad para las publicaciones. A diferencia de Instagram, en Instagram solo se pueden publicar fotos o videos. En Facebook se pueden publicar también texto, encuestas, preguntas, bueno, no sé, como estados, yo qué sé. O sea, se pueden publicar como muchas, muchas más cosas a diferencia de Instagram. Y también, pues, he publicado videos de 30, 40 minutos en Facebook, lo cual en Instagram no se puede. Es IGTV, sí, pero ya cuando yo lo quiero subir, a veces ni se sube el video por lo pesado que es. Entonces, en Facebook ese problema no está. Y también, pues, se pueden publicar videos normales y así. Así que hay como mucha más flexibilidad. Y otra cosa que me encanta de Facebook es que es mucho más fácil y directo interactuar y hablar con las personas directamente por mensaje. Que esa es otra forma genial para generar prospectos y para hacer ventas. En Instagram es como, o sea, en mi opinión no es tan fácil. Para mí es mucho más fácil en Facebook llegar y hablarle a una persona totalmente extraña. Y que inicie la conversación y poder llevar a esa persona a mi embudo de ventas o a mi grupo de Facebook. Entonces, ah, bueno. Y la última cosa, iba a decir que ya, pero la última cosa es que en Facebook puedo hacer mi propio grupo en Facebook. Entonces, como les dije que esto funciona muy bien para otros nichos. Y también para conseguir como, por ejemplo, leads y así. También funciona excelente para uno tener su propio grupo de Facebook y ahí meter, o sea, todas las personas que realmente estén interesadas en aprender de uno y comprar los productos de uno. Entonces, esas son las cuatro, o sea, las cuatro como razones principales por las cuales elegí Facebook. Igual aquí no digo que Facebook sea mejor que Instagram, porque yo la verdad no sé utilizar bien Instagram. Pero lo que sí les puedo decir es lo que estoy haciendo ahora. Ahora lo que me estoy, lo que, lo que, en lo que me estoy enfocando es en grabar un video por día. Como estos que están viendo. Y este video subirlo en las tres plataformas que sería YouTube, Facebook e Instagram. Y esto, la verdad, no me cuesta nada. Es rápido. Entonces, hago un video, lo subo en las tres y listo. Y aquí voy creciendo. Mi cuenta de Instagram dándole más contenido para que cuando las personas lleguen vean que hay valor y quieran empezar a seguirme. También lo subo en Facebook. Sucede lo mismo. Y también está en YouTube, lo cual sucede exactamente lo mismo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, si ustedes en este momento tienen la pregunta de cuál plataforma concentrarse, mi recomendación sería YouTube, dejarla siempre. O sea, de verdad, hagan contenido en video y todo lo que hagan, súbalo a YouTube. Porque eso queda ahí para siempre. Y todos los días les va a dar visitas y tráfico. Y elegir entre Facebook o Instagram. Elijan cualquiera de las dos, la que a ustedes más les guste. Eso sí, la que ustedes elijan, se concentren en esa. Enfóquense y aprendan a utilizarla para crecer su negocio. Ahora, si quisieran como mi recomendación, pues yo digo Facebook porque es lo que sé utilizar. Ya les expliqué por qué. Si están de acuerdo con eso, pues denle viaje a Facebook. Que al final, o sea, las tres funcionan. Es cuestión de concentrarse en una y aprender a utilizarla. Así que ese es el video por hoy. Espero que esta respuesta pues les haya aclarado las dudas. Y que empiecen a tomar acción. Empiecen de una vez a generar contenido. A ver sus redes sociales como su landing page. No como una red social. Así que nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.